Se lleva el viento un invierno más Y llegará otra primavera Yo aquí en mi habitación Con flores de color Colores de esperanza de mi corazón Que te espera Se lleva el viento un invierno más Y llegará otra primavera Yo aquí en mi habitación Con flores de color Colores de esperanza de mi corazón Que te espera Mi corazón es un hogar Lo preparé con gardeñas de amor para ti Puse en la mesa un lindo rosal Con el aroma que dice te extraño Y cuando esté en tus manos Te dirá lo mucho que te amo Abro mis ojos y pienso en ti Me digo tanto a las estrellas Si tan solo una vez Pudieras tú volver Te cantaría canciones que digan palabras tan bellas Mi corazón es un hogar Mi corazón es un hogar Mi corazón es un hogar Lo preparé con gardeñas de amor para ti Puse en mi habitación Puse en la mesa un lindo rosal Con el aroma que dice te extraño Con el aroma que dice te extraño Y cuando esté en tus manos Y cuando esté en tus manos Te dirá lo mucho que te amo Y cuando esté en tus manos Y cuando esté en tus manos Me dirá lo mucho que te amo